Con arengas y caserolazos, los estudiantes del Cesar llamaron la atención para rechazar la violencia contra los líderes sociales en el país. Así se vio en algunas instituciones públicas. Un mejor servicio de salud. Exigimos mejores condiciones en los colegios. Las protestas no han cesado desde el pasado 21 de noviembre, cuando se cumplió el paro nacional. Queremos vivir en una mejor Colombia. Exigimos financiación para las universidades públicas de Colombia.